Música Yo creo que reivindico la igualdad de la mujer en cada cosa que hago. Es una lucha que hay que ganar, ¿no? Y yo estoy súper por la labor. Pues para mí en la belleza directamente no hay reglas. Y si las hay, son para romperlas completamente. O sea que... Me encanta. No hay, no hay. Música Pues el poder del siglo XXI creo que es, para bien o para mal, la inmediatez. Que una cosa esté pasando en la otra punta del mundo y tú te estás enterando al pasar un segundo. Y eso puede ser muy útil a veces. ¿Y a ti qué te inspira? A mí me inspira en el día a día. En el día a día, sí. En el día a día me inspira todo lo que veo. La gente que es muy estrambótica, la gente más simple. Eso me encanta, ver esa seducción de cada persona. Sé tú mismo y haz lo que quieras. Pásalo bien.